Pero primero abrimos nuestra sección de consumo para hablar de algo que preocupa a muchísima gente, los seguros de coche. ¿Usted sabe qué seguro de coche elegir? ¿En qué se fija para ello? Porque igual lo está haciendo rematadamente mal. Vamos a hablar con especialistas, en este caso hablamos con Javier Martínez, portavoz de la web de ahorroquelisto.es, que ya nos escucha desde Península. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Encantado saludarte. Pues tenemos muchas dudas, Javier. Para empezar, vamos a explicarlo así paso a paso. ¿Qué es un seguro de coche y por qué es tan importante? Bueno, pues un seguro de coche es un producto que nos protege al volante ante las múltiples incidencias que podemos sufrir en carretera. Lo más importante es que es obligatorio para circular. Solamente la modalidad más básica, la de terceros, es la obligatoria porque así protege a otras personas si causamos daño a otros coches o a otras personas con la conducción. Pero tenemos multitud de productos a nuestra disposición más completos que nos pueden proteger para daños propios, por si tenemos algún problema con el coche, con asistencia en viaje. El mercado es muy amplio y muy diverso. A eso, Iba. Vamos a explicar cuántos tipos de seguro de coche hay. La gente se hace un poco de lío con esto, ¿eh, Javier? Sí, sí, es normal. Yo al principio también me hacía un poco de lío. Por un lado, tenemos la modalidad más básica, la que te comentaba, de terceros, que tenemos la responsabilidad civil como parte esencial de este seguro, que es el que protege a otras personas de nuestras acciones como conductores. También incluye, bueno, pues, asistencia en viaje, que suele ser básica, defensa jurídica, todo nos protege también de posibles consecuencias que tengamos en un accidente, etcétera. Un poco más completa sería la modalidad de terceros ampliado, que cuenta con cobertura de protectura de lunas ante el robo y ante el incendio. Y posteriormente tenemos la modalidad más completa, que sería la del todo riesgo. Con este seguro estaría completo, pues, prácticamente todo lo que nos puede pasar en carretera, incluyendo los daños que podamos sufrir sin que otros conductores estén implicados. Por ejemplo, si le damos una bolladura al coche con una columna del parking, por ejemplo, eso también estaría incluido. Por ejemplo, y también pues tiene un montón de servicios añadidos. Evidentemente, son las polizas más caras y las que más han subido de precio, pero con ese producto estamos completamente protegidos. Claro, ¿en qué debemos fijarnos para elegir uno u otro? Entiendo que depende también del tipo de conductor, ¿no? Sí, efectivamente. También, no solamente del tipo de conductor, sino del tipo de coche y nuestros hábitos como conductores. Si tenemos un coche nuevo que, por ejemplo, lo guardamos en la calle, en vez de tener un garaje y necesitamos que tenga la máxima protección posible, pues un seguro más caro, aunque nos duela pagar la prima anual, a lo mejor es lo que tiene más sentido. Si el coche, pues a lo mejor tiene ya unos años, está bastante deteriorado y no nos interesa tanto salvaguardarlo, por así decirlo, pues podemos ahorrar contratando una póliza más básica de terceros o terceros ampliados. Si también, otra casuística muy común, si no cogemos mucho el coche, porque a lo mejor lo utilizamos solamente para viajar o para trayectos puntuales, pues no tiene mucho sentido gastarnos los, no sé, entre 500 y 700 euros que puede costar un seguro a todo riesgo al año, pues a lo mejor podemos simplemente contratar una póliza más sencilla a terceros que tenga una buena asistencia en viaje para esas escapadas con el coche y eso sería lo más prudente. También, evidentemente, tenemos que ver qué es lo que nos podemos permitir y los distintos precios de los seguros que hay en el mercado. Hay herramientas como comparadores como el nuestro que, con simplemente unos clics y rellenar un sencillo formulario, ya puedes ir a ver decenas de ofertas de distintas aseguradoras sin tener que ir página por página, que puede ser un proceso bastante tedioso. Y por último, Javier, en caso de, por ejemplo, temporales de lluvias aquí en las Islas Canarias, de vez en cuando aparecen por aquí, pues, depresiones subtropicales y demás fenómenos meteorológicos, ¿quién cubre ese tipo de daños que pueden pasar en nuestros vehículos? Pues, depende. Si se considera un riesgo extraordinario, es decir, pues, básicamente, un riesgo extraordinario sería lo que aparece en las películas de catástrofe, ¿no? Terremoto, inundación, nevada o un viento de más de 120 km por hora. Aquí entra a cubrir el consorcio de compensación de seguros, una entidad pública, y es independiente del tipo de seguro que tengamos. Si tenemos el seguro más básico, nos va a cubrir. Pero si se trata de un riesgo no extraordinario, pues, por ejemplo, un granizo que no se considera extraordinario, una lluvia moderada o leve o un viento por debajo de 120 km por hora, tendríamos que acudir a nuestro seguro. El seguro de terceros generalmente no nos cubre de estos daños. Algunos seguros a terceros ampliados sí, dependiendo del producto que contratemos. Por eso hay que fijarse siempre bien en las coberturas que contratamos. Y todos los seguros a todo riesgo nos cubren de cualquier daño que pueda sufrir nuestro vehículo por estas incidencias meteorológicas. Así que si queremos estar lo más tranquilos posible, pues, tenemos que contratar seguro todo riesgo, pero si es una inundación o un evento, pues, realmente muy importante, el sector público, por así decirlo, nos va a proteger. Pues, Javier, muchísimas gracias por explicarlo todo tan clarito. Te llamaremos alguna otra tarde por aquí, por Somos 8. Gracias por atendernos. Muy bien. Encantado. Un saludo. Hasta ahora. Sí, es que ya saben, nos gustan los profesionales que nos hablan así de clarito porque en este programa prestamos muchísima atención a los temas de consumo que nos interesan a todos.